Otro estadio brasileño listo para el Mundial. Viejas glorias del Club Corinthians inauguraron el Estadio de Sao Pablo, que recibirá el 12 de junio el partido de apertura de la Copa del Mundo entre Brasil y Croacia. Ante 17.000 aficionados, 100 futbolistas con historia alvinegra, vistieron nuevamente el uniforme del Timao para la alegría de la hinchada y disputaron seis partidos de 15 minutos cada uno. Entre ellos estaba Roberto Ribelino y Paulo Sergio. Antes de iniciar la serie de partidos, se rindió homenaje al expiloto brasileño Ayrton Senna, hincha del Club Corinthians. A un mes del Mundial, el evento sirvió como test de la FIFA, que reclama los atrasos en la obra y que aseguró en abril pasado que el estadio sería entregado en el último minuto sin terminar. A la Arena Corinthians le faltan por acabar las tribunas temporales, con capacidad para 20.000 espectadores, así como las estructuras temporales que albergarán los palcos de prensa. La operación del estadio también presentó problemas en el estacionamiento y algunos accesos. El pasado 1 de mayo, en la celebración del Día del Trabajador, obreros del Itaquerao, como es también conocido el estadio, estrenaron el gramado.